Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les voy a enseñar un arrozal, pero primero voy a enseñarles los cangrejos americanos, que hay muchos y son muy dañinos. Cortan el arroz, lo cortan, la caña, y hay muchos. Aquí tenemos otro. Cangrejo rojo americano. Y este es el arrozal. Voy a ver si me acerco más. La espiga. Espero que les haya gustado el arrozal. Y si es así, se pueden suscribir. Muchísimas gracias y adiós.